Sí, señora Rafaela, vengo yo de Puruscal, donde se siten chicharrones, calientitipo, el tamal. Vengo yo de una tierra hermosa, donde asusta a los Tulevieja, mucho más con las montañas del Parque Nacional La Cangreja. Hay un asusto a un bicho malo que se llama El Cadejo, se asusta a los de cerca también a los de lejos, se asusta a los costarricenses, también se asusta a los gringos. Mucho más a los conejos, que les gusta levantar chingos, les gusta levantar chingos, pongo usted mucha atención, dicen que a sus conejos no les gusta pagar pensión. No le tengo miedo a ninguna contienta, hoy nos vinimos a disfrutar el restaurante La Hacienda. Yo los saludo con mis lotes de artista a toda la gente que sigue esta revista. Estuvo muy bonito, nos liberamos del estrés y yo quiero invitar a que sigan la revista Bares y Cafés. Y qué lindas son las flores, más lindas las acacias, ya con esto me despido. Y les digo muchas gracias, que viva la Lapa y también la Perica. Y gritemos todos juntos, que viva Costa Rica.